Sí, sí, y la idea es que, bueno, vamos formando cuadros también a la hora de que los necesitamos, formados teóricamente, formados en la práctica, para que verdaderamente se transformen en lo que llamaba un viejo organizador de partidos, como era Lenin, decía, tribunos del pueblo. Es decir, que no veía solamente un dirigente sindical o un dirigente social de un sector, sino que tribunos del pueblo, es decir, tomar las demandas del conjunto del pueblo trabajador y tener no solo una mirada sensible, sino poder aportarle una mirada revolucionaria en el sentido más integral de cómo se toman las demandas, cómo se llevan adelante. Nosotros, esa es la mirada que tenemos. Nosotros vimos que, por ejemplo, el contrapunto que a veces hacen los compañeros del Partido Obrero con nosotros, que dicen, bueno, tienen que meter los pies en el barro, tienen que tomar el movimiento piquetero y demás. Nosotros somos muy respetuosos y hemos trabajado en común con nuestros compañeros y compañeras desocupados y con el movimiento piquetero. Ahora, no organizamos nosotros directamente. Nosotros lo que tratamos de hacer, y siempre fue nuestra política, es que se autoorganicen y nosotros colaborar. Pero nosotros no vamos a poner al PTS por encima de la autoorganización que tienen los compañeros. Lo hacemos así en los sindicatos, lo hacemos así en los centros estudiantes y lo hacemos así también con los movimientos sociales. Lo que pasa es que esto es una mirada outsider, digamos, pero el tema de los movimientos sociales, también la cuestión de que hay a veces mucha guita y eso es complicadísimo, ¿no? Porque ahí es donde mete la cola el diablo y es complicado porque, no sé, doy un pequeño detalle. La estafa que hasta ahora está impune en Neuquén, ¿no? De que han hecho con esto de robarle a los más humildes con las tarjetas. Y vos decís, bueno, pero es una millonada de guita. Imaginate las convicciones políticas o tu formación política, si no es muy sólida, por más dirigente barrial y piola que sea, a veces se te puede ir, ¿no? Y estás sometido a presiones, Pablo, también. Así como si uno está en un sindicato, se acostumbra a cargos sindicales y después también tampoco nos lo quiere llegar. Gente que asume muy combativa y después se va quedando y quiere estar siempre... Claro. En los movimientos sociales también tenés tu presión. En cada lugar donde vos te toca disputar, pelear, vas a tener presiones. Eso hay que saberlo, es natural que así sea. Ahora, nosotros respecto a los movimientos sociales siempre planteamos una propuesta que fue que tendrían que estar unificados y con libertad de tendencia al interior. Es decir, que haya debate entre... No es que un partido una colateral o una corriente una colateral. O sea, si el movimiento es para demandar cosas en común tendría que haber una organización en común, digamos, donde pueda debatir incluso las distintas políticas para que haya... O una coordinadora, ¿no es lo mismo o no? Claro, es parecida, pero no sería lo mismo. Por eso, la fusión. Por eso, la un funcionado también. Claro. Pero la fusión, sobre todo las que son independientes de los gobiernos. No es que... A veces nosotros decimos eso y dices, bueno, pero ¿qué nos vamos a meter nosotros con el movimiento Evita, con la...? Vos podés hacer bloques y tener libertad de tendencia entre las corrientes también que disputan en común y que tienen una mirada común, independiente. Porque después a eso, uno no le puede reclamar a un movimiento social que tenga un programa acabado, revolucionario. Para eso se hace un partido, digamos, ¿no? Son como dos construcciones diferentes. Una es más de demanda, de pelea, y un partido tiene otra estrategia, que es la de un gobierno de trabajadores y demás. Aunque hayan cosas, vasos comunicantes, pero para nosotros tiene que ser independiente y los trabajadores tienen que autoorganizarse, tener sus propias referencias, su propio mecanismo, y digamos que es, bueno, el devenir. Y uno puede dar pelea ahí, pero tiene que ser respetuoso también de los momentos... Ese es un contrapunto fuerte, ¿no? Ese es un contrapunto fuerte, exactamente. Fuera de lo electoral, incluso. Claro, que es más, que es más, es más, si se quiere, más estratégico. Si para nosotros incluso hubieron debates internacionales y nacionales respecto de movimiento social o partido político. Nosotros somos de la idea de que hace falta la construcción de un partido revolucionario, que haya intelectuales, haya obreros, haya estudiantes, y que haya un colectivo. Y si uno quiere hacer un movimiento social basado solamente en empleos de demanda, aunque vos le pongas el programa que quieras. Es decir, no toda la gente que está agrupada tiene por qué pensar igual que vos. O sea, incluso dentro de los movimientos sociales hay compañeros que votan una cosa, votan la otra, y está bien. O sea, uno puede dar batalla, pero no puede obligar, ¿me entendés? O condicionar un movimiento social a que sigan toda tu política, estrictamente. Yo, nosotros en eso no compartimos esa mirada. Por eso decimos, tendría que haber libertad de tendencia, que se pueda opinar, y no por opinar diferente tenés que ir a otro movimiento y así, sacarse gente de un lado o del otro, que es lo que muchas veces pasa en algunas organizaciones. No es generalizado, pero yo lo que te digo son problemas que te surgen al calor de esto que vos decís. Porque en última instancia el Estado debiera dar trabajo, debiera garantizar, y a veces no terciarizar. Hay una discusión sobre eso, porque ahí uno entiende un poco la estructura de la CETEP, que es que realmente hay un sector muy grande de la masa trabajadora argentina, sobre todo con esto de la feminización de la pobreza, que literalmente están por afuera de la economía formal. Y uno dice, bueno, por más que vos pretendas generar un marco, es un poco complejo pero lo quiero desarrollar con vos, de incorporar a esa masa, ya hay un funcionamiento dinámico con sus propias fórmulas, o lo incorporado o no, va a seguir adelante. Entonces, porque incluso en el propio oficialismo, con la mirada empresarial de más, y bueno, quienes lo rodean decía, bueno, pero eso no es trabajo, no podemos legalizar eso. Y por otro lado ya, no sé, en la pandemia se vio que la cadena de contención que hubo en los barrios era esa economía, que era la que revolvía las lentejas y la que te llenaba el tupper de grido, que iba toda la gente. ¿Ese fenómeno cómo lo ven? ¿Lo han estudiado, se incorpora en estos, fuera del programa electoral, digo, como una masa así de, sobre todo de juventud, que uno ve las calles con lo que se conoce, con las mamás luchonas, los papás ahí que están a full con los pitos, y van y le meten, es toda una generación de, no sé, habrán todos venido después del 2000, y eso ahora, ¿cómo se va a interrelacionar con un país que está en disputa, que tenemos con bases yanquis que nos quieren entrar, el litio, vaca muerta, todo? Eso, ¿cómo lo estás racionalizando? ¿Qué estás viendo? Mirá, ahora está en proceso de publicación, hay un trabajo que están haciendo varios compañeros y compañeras que son economistas, hay sociólogos, hay trabajadores sociales, están haciendo un trabajo encabezado ahora por Paula Varela, que es una compañera nuestra universitaria, que es un estudio del conjunto de la clase obrera, y ha tomado para estudiar la composición de la clase obrera hoy, bueno, mucho de la estadística, digamos, de datos oficiales y demás, y después de metodología de otros autores que han estudiado el fenómeno de cómo está estructurado hoy. Y entonces vos tenés la atomización que hay entre trabajadores en blanco, con convenio, que tienen derecho a vacaciones, etcétera, las empresas de servicio que están un poco más terciarizadas, y a su vez las terciarizaciones y demás, tipo anillos concéntricos, todo una misma clase obrera, pero atomizadísima. Ese es el marco que tenés, la descripción que vos hacías. Ahora, uno puede tener dos miradas, y ahí tenemos un debate también con compañeros de los movimientos sociales, a veces, no con todos, pero con algunas corrientes. No se puede, para nosotros no vamos a romantizar la pobreza, no queremos romantizar la pobreza, a darle la idea de que, listo, hacés ahora la economía social. No, eso es naturalizar y cristalizar en que ya tenés gente por fuera de los derechos. Es decir, en última instancia no hay un problema, a veces nos dicen, bueno, pero lo de ustedes es utópico, o los trojistas son utópicos porque piensan que hay sectores... No, nosotros en realidad peleamos por trabajadores con derechos, y en realidad ellos se rinden ante la evidencia de que ya está. Y eso nos dicen a veces abiertamente, muchachos, no van a volver a tener trabajo. Estos pibes, esta gente ya no va a tener un trabajo formal. No existe más el trabajo formal, como lo vimos. Y nosotros decimos, no, y sabés que tenemos propuestas, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. Porque es una gran mantera. Claro, pero quería pararme ahí. Digamos, la estructura, esto sin ser animoso con las... Y para incorporar más voces a ese debate. Digamos, esa economía social en realidad, ustedes interpretan, o vos, digamos, me estás para formar la idea, no debiera ser un programa político, digamos. Claro. No debiera generar un calor de debate que esa es una manera ya de solventarse. Tal cual, tal cual. Nosotros lo entendemos como... Ese sería el planteo. Claro, son organizaciones de resistencia. Claro. Son lugares de resistencia. La gente necesita agruparse porque es la nada misma. Entonces, es muy progresivo que los compañeros y compañeras se agrupen, que se hagan merenderos, que se hagan... Es decir, defensivamente es muy importante eso. Porque eran dejados a la intemperie y se organizaron. Y si no hubiese sido carne de cañón, de base de maniobra también de los gobiernos, etc. Pues eso también pasa así. Si no estuvieran organizados en organizaciones desocupadas, además, serían materia clientelar de cada uno de los gobiernos, de los partidos patronales. Nosotros somos conscientes de eso. Ahora, lo que decimos es que no se puede romantizar. Es que no podemos pretender vivir así siempre. Que tenemos que elevar las expectativas, incluso de un pibe que está en un movimiento social, de decir, mirá, laburamos por las seis horas. Vos tenés que tener derecho, ¿me entendés? Tenés que tener derecho a ir a la universidad. Tenés que tener beca. Pero que te paguen como la gente, ¿no? Que te tiren dos lucas y te digan nada, tener una beca. ¿Me entendés? O sea, levantar las aspiraciones de la gente que no piense que el del... Porque después, si no, también te sometés al escarnio de la derecha. Que sos un cheto. Claro, por un lado, y se crea eso. Y por otro lado, al revés. No diciendo, la izquierda es la que administra la pobreza. Claro. Si vos sos de izquierda es porque querés ser pobre y todos quieren ser pobres. No. Nosotros no queremos ser pobres. Ni queremos que la gente tenga condiciones precarias. Nosotros queremos que la gente gane por encima de la canasta familiar. Queremos que la gente se vaya de vacaciones. Que vaya al cine. Que tenga acceso a la universidad. Que se pueda formar. Nosotros, las aspiraciones son para arriba, no para abajo. No queremos socializar la miseria. Queremos justamente... Peleamos por... Sí, disfrutar la renta. Claro. Pero digo, la acusación de Cheto porque en algún punto el reclamo por una vida más digna termina siendo a veces enfrentado de manera ideológica con el reclamo por la supervivencia del día a día. No sé si me explico. No sé si no, pero casi como que quedás como, no sé, vos porque defendés tu derecho a comprarte un cero kilómetro y yo estoy acá viendo cómo cocino con el vin de leña, digamos, que se me mojó. Claro. Y se produce como un divorcio entre, creo yo, ¿no? Una teoría que es acertada y una práctica que es casi devastadora porque estás en la inanición, ¿no? Permanente, digo, uno ve, no sé, cómo se vive en Neuquén en el oeste o ahí en los barrios más humildes de la Naimapu en Cipolletti, ¿no? Todas esas tomas. Eso es lo que yo te planteaba, digamos. Ustedes dicen que eso tiene que entrar en un programa por elevar más derechos. Claro. Es que tiene que... Si no le haces un flaco favor a mantener un estatus quo donde vos contenés a los pobres en un lugar, mientras los tipos se la siguen sacando, llevándose la de arriba, llevándose la empala. Porque en toda esta situación, incluso la pandemia y post-pandemia, hay mucha gente que hizo muy buenos negocios, Pablo. Es decir, hubo fuga de capitales al rolete. Es decir, hay gente que se está llenando de guita mientras hay miseria. Entonces, vos, ¿por qué? Tu romanticismo es, sigamos con los pies en el barro. Yo quisiera las calles asfaltadas. O sea, quisiera que la gente tenga asfalto. O sea, quisiera que la gente de verdad se pudiera vestir bien. Es decir, y no es un problema... Es decir, porque mirar de abajo y a un tipo que tiene laburo y que gana bien, no es tu enemigo, hermano, hermana, no es tu enemigo. O sea, un tipo con derechos. Al revés, todos queremos estar como él. O sea, y queremos que todos tengan la posibilidad de ganar un... En las seis horas sería como un debate. Y mira, es un punto... Aparte es un debate internacional. No es una cosa que solamente es patrimonio nuestro. Entonces, hay que aprovechar este debate que hay. Incluso en Chile, no es nuestro programa, no es nuestra forma, pero en Chile se discutió y se avanzó, por ejemplo, en la reducción de la jornada. Y hay países en los que se está discutiendo. Porque aparte, ya pasó más de un siglo de las ocho horas. Avanzó la ciencia, avanzó la técnica, avanzó la productividad. ¿Y por qué laburamos más ahora que antes? Es decir, ¿por qué? Porque tenés más laburos, digamos. Tenés dos, tres laburos para... Eso es todo ventaja para el capitalista. Entonces, nosotros lo que decimos, por ejemplo, se hizo un estudio, para no hablar en el aire, o cuestiones teóricas, nuestros compañeros economistas, de las principales fábricas del país. Las 10.000 principales fábricas. O sea, que ganan bien. O sea, que tienen los tipos... Bueno, si se redujera solamente en esos lugares, se crearían automáticamente 1.200.000 puestos de trabajo. El equivalente a todos los potencial trabajos que hay en el país. Serían seis horas... Seis horas, cinco días a la semana, y un salario igual a la ganas de familia. Claro, cobrás lo que cobrás antes, digamos. Pero me refiero que en el margen de las seis horas que quedan, entra otro compañero, otra compañera. Exactamente, con el reparto de las horas de trabajo. Esa es la idea. No es solo la reducción en sí misma. Hay algunos gremios que la tienen. Por ejemplo, en salud, están las seis horas. Ahora están formal, porque la gente tiene que hacer doble turno, trabajar hasta tres turnos para llegar a un salario. Pero si estuvieras a seis horas con un salario que alcanza, con un salario igual al costo de la canasta familiar, de ahí para arriba, y vos eso lo multiplicás, tendrías a toda la gente laburando. Y en mejores condiciones. No te matás como hacen las guardias esas que tienen que estar 12, 14, 16, 18, hasta 24 horas en un hospital. Y esa gente tiene que recibir gente que viene mal. ¿Me entendés? O sea, esto sí, yo lo digo en un hospital, pero esto en fábricas es igual. Que vos estás sometido al ruido, a la presión, todo el tiempo en la producción, esas líneas de producción que son intensísimas. Y a veces 12, 14. Por ejemplo, los compañeros neumáticos, esa lucha durísima que tuvieron, eran para que le paguen las horas al 200, por ejemplo. Porque están de lune a lune y un montón de horas. Y es su derecho, está bien. O sea, es una consigna válida. Ahora, si uno pensara que desde esos lugares se planteara el reparto de las horas de trabajo, seis horas con un salario, igual la ganasta familiar y las demás vos las repartís, no tenés que dejar la vida en la fábrica. Porque esa es la anarquía loca capitalista, el desquicio. Y la economía social eso no lo ha incorporado. No lo toman y no lo han tomado. Claro, se queda más en la demanda puntual, la del barrio, y se romantiza. Y que nosotros estamos... Está bien, o sea, uno valora. Pero le vemos las expectativas, porque hay un grupo de vivos que se está llevando y así va a haber capitalismo siempre. Digamos, nosotros no estamos para contener. Estamos para desarrollar la fuerza y hacer un gobierno de trabajadores. Que la gente tenga expectativas y sepa que puede ganar más. Porque hay un gran trabajo de Néstor Pablo también, que es el del mal menorismo. Bueno, conformate con esto, pues si no viene la derecha. Conformate con esto porque hay gente que está peor que vos. Siempre va a haber gente peor que vos. Entonces, es la militancia de la resignación. O sea, que hay un libro que escribió otro hombre que viene del peronismo. Se llama... Que es profesor de sociología, Luca Rubinich. Que escribió un libro hace poco, el año pasado, que se llama Contra el homus resignatus. Entonces el tipo, desde una mirada peronista, no una mirada izquierda hasta el final. Pero el tipo dice, ¿cómo puede ser que la militancia revolucionaria, la militancia de la juventud y todo, se haya transformado en que su máxima aspiración sea tener un comedor, tener un potenciar trabajo o tener asistencia del Estado? ¿Cuándo nos pasó eso? Dice el tipo, en tanto militante. Los que militamos por la revolución, los que militamos por la igualdad, los que militamos porque la gente... Y de repente ahora, nuestra máxima aspiración es que nos aumenten el plan o que me den más presupuesto para el comedor o que... Dice, no puede ser que hayamos bajado tanto las expectativas. No puede ser... Entonces el tipo, durante todo el libro, ataca el conformismo. Dice, pues se sacó la militancia de la calle en muchos casos, esto hubo una crítica más hacia el peronismo, ¿no? Hacia los sectores más de izquierda, más sensibles del peronismo. Desmovilizaron. Claro, y se fueron al Estado. Y vos fijate, y él dice también respecto de los sindicatos, ya a los pibes le tenés que contar casi como si fuera un cuento que era un paro nacional. Y mirá que han pasado gobierno, han pasado ajuste. Bueno, y entonces después te dicen muchas veces de esos sectores, che, la izquierda hace crecer la derecha. No, esto hace crecer la derecha. La inmovilidad a la que someten a los trabajadores hace crecer la derecha. Los chamullos por izquierda para ajustar hace crecer la derecha. Es decir, y el desánimo y esta cosa de este discurso de resignación, de resignación permanente. Eso, cualquier pibe, dice, loco, yo voy a vivir así toda la vida, yo quiero cambiar. O sea, y de ahí vienen las ideas de que viene un loco desquiceado como Milley y le dice que mañana va a cobrar en dólar y el pibe dice, sí, loco, vamos en eso. ¡Suscríbete al canal!